Vamos a ver, señora, ¿le interesa el teléfono o no le interesa? ¿Cuánto vale? ¿Tiene usted puntos? Sí, los de la cesárea del chiquillo. Vamos a ver. Yo creo... Yo creo que es por la cabeza que tenía, que hubo acá. No, no, señora, vamos a ver, se lo voy a explicar desde el principio, a ver si lo entiende. A ver, usted, ¿su teléfono es de contrato o de tarjeta? Es de plástico. No, 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 señora, quiero decir, ¿tiene usted un contrato con alguna compañía? Sí, estuve un tiempo trabajando, en un todo negro, poniendo los precios, pero lo dejé porque la gente no paraba de preguntarme, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale aquello? ¿Cuánto vale aquello? No, no, señora, no, vamos a ver, señora, señora, dígame, ¿en qué empresa de telefonía compró usted su móvil? En un indio. Bueno, mire, se lo voy a hacer de contrato y ya está, y así se lleva el teléfono, se lo lleva usted gratis, ¿vale? Gratis. Sí, gratis, sí, solamente hay que rellenar unos impresos y ya está. Bueno, primero empezaremos con su plan de llamadas, ¿eh? Vamos a ver, ¿usted cuándo prefiere hablar? Cuando me llamen. Señora, me refiero a los horarios. ¿Y a qué hora voy a saber yo cuándo me van a llamar? Vamos a ver, señora, cómo se lo explico. Es que hay unas horas que sale más barato hablar y otras horas que sale más caro. ¿Y a qué hora sale más barato? Bueno, el horario más barato que tenemos es de 10 de la noche a 8 de la mañana. De 2 de la mañana a 5 de la mañana le sale un céntimo el minuto. De 2 de la mañana a 5 de la mañana. ¿Y a quién voy a llamar yo a esa hora? ¿Al gallo para que se levante a cantar? Bueno, señora, es un plan, un plan de ahorro para que usted le salga más barato, no sé. Ah, sí, porque no tengo a nadie a quien llamar, claro. También puedo ahorrar papel del baño cuando estoy estreñida. Bueno, mira, pues si quiere que le salga más barato también puede coger el plan, amigo. Pues dime tu plan, amigo. Bien, vamos a ver, ¿usted con quién habla más? Con el perro. Señora, me refiero a seres humanos. ¿El perro es como una persona? ¿Como una persona? Sí, él, por ejemplo, sabe cuando alguien me llama por teléfono. ¿Y cómo lo sabe? Porque suena. Bueno, ¿y qué le parece el plan familiar? Me parece bien, me parece bien porque tampoco se trata de traer niños al mundo y traer niños al mundo y traer niños al mundo y traer niños al mundo. No, 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 señora, no, señora. El plan familiar es un plan para que usted pueda hablar con sus familiares más barato, por ejemplo, con sus hijos. Ay, yo no, yo a mi hijo no le hablo, no me entiende. Le grito. ¿Por qué? ¿Es sordo? No, es un cabrito. Y mire, ¿y su marido? El padre del cabrito, un caprón. Mire, señora, mire. Vamos a ver. Nos olvidamos de los planes de llamadas, ¿eh? Le aplico la tarifa normal y ya está. ¿Y cómo es eso? Bueno, hay un establecimiento de llamadas. Ay, no puedo llamar desde mi casa, entonces. Señora, el establecimiento de llamadas no es un lugar, ¿eh? Es un precio fijo que se le cobra cada vez que usted llama. Y luego ya se le cobra por pasos. ¿Y si me quedo quieto? Pasos de teléfono. Ay, que el teléfono camina. Pues sí que es completito. No, señora, el teléfono no camina. Mire, deme usted la cuenta suya del banco, ¿eh? Y ya está. Y luego ya se puede llevar el teléfono. Venga. La cuenta del banco. Sí, vale. La cuenta del banco, ¿qué pasa? Dentro de un mes le pasamos un recibo de 100 euros y ya está. Ya usted es cliente nuestro. Y el teléfono es gratis. Sí, gratis. ¿Qué pasa? ¿No está contenta o qué? Sí, estoy contenta. Estoy tan contenta que voy a invitarte a mi pensión. Pensión chona. Gracias, señora. Gratis. Ah, es gratis. Sí, gratis. Ah, bueno. Cena y te quedas por la noche. Oye, gratis. Bueno. ¿Qué te parece? Bien, bien. Lo único que cuando te despiertes por la mañana, te voy a cobrar 100 euros por el desayuno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No está contento? Mira, ya despegó al perrito. El cristal del escaparate, oiga. Oiga. No se te olvide, dale like, suscribirte y dale a la campanita de notificaciones para que te avisen cuando yo suba el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.